La lluvia cae sin cesar y hay densos nubarrones, se observa un día gris y triste, pero ya salió el pero. Aunque la lógica nos dice espadas, dolor significa que las cartas que le acompañan fin de algo doloso e inicio a mucho, mucho, mucho amor. Esa lluvia que se siente torrencial es el suceso dicho, se irá a la velocidad del rayo. Por lo que respecta a la carta del diablillo nos anuncia el fin, y mis seres de luz me están diciendo que todo fin inicia algo muy bueno en todo aspecto, ruptura de pareja, cambio laboral, alejamiento de un familiar. Y su mensaje es que aunque el panorama se mira gris saldrás adelante y te curarás para disfrutar todo lo que el universo te trae positivamente. Generalmente, el tarot considera que el diablo representa al ser humano que está atado a los deseos materiales, los vicios y la materia. Suele representar el materialismo, la lujuria, la degradación y los excesos, pero en esta triada nos dice finalización de hechos desagradables. En el amor nos habla de amores muy sensuales, pasionales, con poco contenido interior, relaciones tóxicas en las que dar y recibir están muy descompensadas, parejas celosas y posesivas, entre sombras, traiciones e infidelidades. A todo eso, es lo que nos pide que tiremos al bachurón. A esta carta le tenemos miedo, pero no, es que nos finaliza algo por lo que no nos convenía a la velocidad del rayo, como ya dije antes. Esta carta es divisoria, o sea, nos quita lo malo y nos deja lo bueno como se mira en esta triada. Vámonos con el cuatro de varas. La paz y la seguridad acompañan al cuatro de bastos, usualmente a los más pequeños aspectos de tu vida. No dejes que su alcance limitado te haga subestimar la alegría que te traerán éxitos simples. Esta es una carta que habla de buenos términos y nuevos inicios. Su presencia en tu triada es bienvenida si estás empezando una nueva relación o están entrando a una nueva fase de tu relación actual, como el matrimonio o compromiso, y es especialmente buena para aquellos que se van a mudar de un lugar de residencia. Acepta el apoyo de tus amigos y seres queridos, ya que no puedes ser fuerte todo el tiempo. Estás bien encaminado para complementar algo de gran significado, así que no olvides que no estás solo. Cree en ti mismo, en ti misma y aplica energía positiva en tus decisiones. Lograrás la prosperidad. Las bases de tu futuro dependen de tus buenas acciones en el presente. Si te has hecho alguna pregunta, definitivamente es un rotundo sí. Te lo dice la base de la baraja, la rueda de la fortuna. Atraes hacia ti todo lo bueno y lo positivo, sobre todo en abundancia, mis cuervis. Grandes cambios, grandes amores, gran poder financiero. Los signos de fuego te cubren, busca tu signo oculto, pues puede ser tu pareja karmática. En general, los tiempos malos y las situaciones dolorosas han pasado a otro lado, pero ahora se presenta una etapa de felicidad ante ti, con mucha armonía y sensaciones felices, junto a un sentimiento de profunda paz y calma. ¡Suscríbete al canal!